Acompaña mi Tocayo, Rodrigo Pérez Alonso, justamente para hablar de Tetla, que ya lo comentábamos, pues tuvo un reporte en cuanto a ingresos vienen, en cuanto a utilidades, pues aumentó los números rojos. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto estar contigo y con el auditorio ahora en forma virtual a través de teléfono. Sin duda, como comentas, pues es momento en esta época de reportes financieros trimestrales y como sabe muy bien la audiencia, pues en estos reportes han habido sorpresas interesantes, entre ellas el tema de Tetla. ¿Y por qué esta interpretación de Tetla? Porque es un síntoma, yo creo, de, digamos, el gasto excesivo y las promesas incursivas. Y les voy a dar un poco de perspectiva. Bueno, en este mismo reporte, Elon Musk, que es el CEO de la compañía, reportó sus pérdidas importantes a un gasto de capital importante de alrededor de 3 billones de dólares, 3 mil millones de dólares. Y está reportando, pues, llamarcias muy efímeras, es decir, ha estado perdiendo en este cuarto, en este primer, perdón, ha estado perdiendo alrededor de 700 billones de dólares, dejándole 2.7 mil millones de dólares en capitalización, o más bien en capital líquido. Pero todo eso se basa en una paleta, que es justamente que ha tenido que salir al mercado de capitales para obtener fondos para mantener su operación. Y gran parte de su operación se basa en las ventas del prometido modelo 3. Ha estado prometiendo en los últimos meses, que ya va a sacar en los próximos dos meses, dos meses, dos meses, el modelo 3, que es un modelo eléctrico, como ya se hablaría. Y, bueno, pues, no ha cumplido con esas expectativas. Al igual que muchas otras compañías que han estado reportando números bastante interesantes en términos negativos. Por supuesto. Ahora, ¿crees que esto se ha sostenido? Porque también es cierto que Wall Street, o digamos los inversionistas, pues suelen ver mucho nada más el trimestre, pero obviamente no alcanzan a percibir, digamos, los planes en el mediano y largo plazo. No solo en el caso de Tesla, pero a veces las métricas con las que miden, son muy inmediatas y, digamos, las visiones de largo plazo y estratégicas, pues es difícil a veces que puedan mantenerse tratando de complacer a Wall Street. ¿Cómo ves esta parte? ¿Crees que Tesla puede estar en riesgo? Mira, yo creo que el mejor ejemplo que te puedo dar, obviamente es una empresa muy grande, tiene un valor de capitalización muy grande, es Amazon. Por muchos años, Amazon fue reportando pérdidas, o fue reportando, digamos, reinversión de sus ganancias a la propia compañía, sin darle ganancias a los accionistas. Y el tema aquí era justamente que se quejaban los accionistas de que no se estaba generando dividendos o ganancias para sus acciones. Ahora, en este trimestre, estamos viendo que Amazon pasó de sus expectativas, no se moviliza los números, pero pasó de sus expectativas. Y el punto es justamente que hasta qué punto están listos los inversionistas de Wall Street de aguantar esas presiones de, digamos, una empresa que o no genera efectivo, o no genera revenue, o está gastando en exceso. Y el tema aquí, creo yo, de Tesla aplica muy bien porque, digamos, son promesas que hasta el momento han sido incumplidas. Incluso en una llamada, pues, con los, digamos, con el CEO de Tesla, el gobierno de Miscas, pues, trató de dedicar la pregunta si iban a necesitar mayor capital para poder continuar con su operación. Se molestó, pasó a la siguiente pregunta, y eso, pues, habla mucho de que al final, pues, podemos estar ante una bomba de humo en donde se está gastando mucho capital, está quemando mucho efectivo la compañía para mantener sus promesas, y al final no está generando suficiente, digamos, ganancias. Lo mismo pasa también en muchas otras compañías de tecnología, Twitter, etcétera. Por ejemplo, Facebook en este momento sí generó mayores expectativas y las cumplió, no obstante todos los que están en el objetivo. Pero habla mucho de esta cultura, como bien dices, tanto de la expectativa de Wall Street en corto plazo, como de las estrategias de mediano y largo plazo que siguen nuestras compañías, que muchas veces no se empatan, por así decirlo. Por supuesto. Ahora, por otro lado, ¿cómo ves el sector de los vehículos eléctricos en términos no solo de Tesla, pero el conjunto del mercado? Pues mira, yo creo que al final es un mercado que está naciente, que está creciendo bastante. Ahorita, más o menos, el parque vehicular que se maneja en términos eléctricos en Estados Unidos es alrededor del 5 al 10%. En México es una miniedad, la verdad que es muy, muy poquita. Estamos hablando de menos del 1% de los vehículos que se manejan en México. Pero poco a poco están agarrando cada vez más importancia en el mercado y sobre todo que estamos hablando ya de no solo moverse hacia vehículos eléctricos, sino también vehículos autónomos. Y yo creo que la tecnología, al igual que en otras industrias, se está comiendo al modelo tradicional de compra de un vehículo tradicional de gasolina o diesel, donde lo financia cada 20 a 30 a 5 años, para pasar a uno eléctrico o incluso híbrido, en donde solamente hay muchos ahorros en los gastos operativos del propio vehículo. Y justamente es un tema que estaremos viendo en los próximos años, en términos de los vehículos autónomos, pues hemos visto noticias, los he mencionado muy bien en tu programa, sobre los accidentes que ha pasado, pero son, digamos, los prácticos de todas estas tecnologías que están naciendo en el futuro. Por supuesto, pues lo estaremos viendo, querido Tocayo. Te mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana por acá. Igualmente, un abrazo. Gracias.